Por favor, dice que... Ah, no iban a votar el blanco Augusto es el segundo impostor Ah, no! Ah, no era! Por que me apareció? Por que mirá, me apareció? Me apareció la calavera para matar... Pero no, era tripulante, no entiendo Buah Mira, mejor te callabas y matabas O intentaras apuñalar a alguien Y ahora que? Bueno, y ahora que viene? El violeta es el segundo Yo no soy! Yo estaba con el negro trabajando duramente laburando para mantener esta nave en pie Y a mi me echan la culpa Se quiste? Se quiste hacer del blanco No! No! Señor, señor socialista Habla Funanator acá Me parece que la acusación que está haciendo Hacia el señor morado alias El que se rompió el lomo para mantener la nave Este... Me parece bastante inacertada No tenes pruebas A mi me parece una falta de vida La verdad que sí Gracias por defenderme Lo aprecié mucho No Si no te funo bro Al violeta Al negro Bueno, al negro No, al negro, no El negro es buena gente No, al negro, no El negro es buena gente No, no, no El negro es tu puta foto No, no, no El negro se tiene propio odio Bueno, paga un botón En serio Cuando terminen avisen porque Tuve que salir Se me quedó la pantalla negro Asistir Es el negro, es el negro Lo mató, me salpicó la sangre en la cara y todo El negro Sé que dije que no era pero ahora lo vi Si, creo Pa, creo que lo vi A lo mejor no vi al otro No, vi al negro No, vi al negro, perdón Vivo pa' arriba No, a ver, Augusto Somos vos y yo Es Augusta Si, es Augusta Listo El negro ¿Tenías ese arista atrás? No sé Loco Vi tremendo lomo Corriendo, huyendo de la escena del crimen Claramente eras vos Porque yo estoy flaquito Yo tenía ese arista atrás Estaba vivo mientras que yo lo tenía atrás Y ahora Ay, ahora yo estoy en duda con el loco, eh Es el negro Espera, estoy re mareado, espera Mató Eh, ¿a quién? Mató a uno Que ahora ya me olvidé quién era Mató en frente de mí Me salpicó Me cayó en la boca Un asco Me salpicó el visor Bueno Si no vos estás bien, no A ver, no me salpicó, Sabus Ni siquiera te estás defendiendo Pero si Si yo no te vi atrás Por eso Lo está diciendo que me tiene atrás O sea, lo mató él Me tenía atrás Estaba vivo mientras que yo tenía atrás Me está dando malpensar a la señorita Por favor Me tenía atrás Ah, no, pará O sea Yo no vi lo que pasó antes Yo solo vi que lo mató No sé si le hizo otra cosa ¿Dónde fuiste vos? No, fuiste vos Ay, Dios mío No, fuiste vos Yo iba para arriba Hacer las misiones de las plantas Lo mató Frente mía Ay, quién voto, boludo Se está matando a alguien Aguante que creo que acá En la puerta de mi casa Está matando a alguien Vota al negro No vengo No, te voto a vos Más poder de indecisión Imposible Sí, es que no sé a quién votar Te juro Tira una moneda Vota al negro No, rápido Se caga el tiempo No 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 400 metros, boludo Rukia, cuando el negro no muere, ¿qué es el negro? Gracias Rukia, gracias a ti, yo fui un miracho de victoria Es que no entiende, es difícil sospechar de Rafa Mierda Deja de tocar los botones por favor Listo, gracias Mierda ¿Quién murió? El que está con una cruz Murieron dos personas Lo encontré, se murió el socialismo en... ¿cómo es esto? En Los Sensores ¿Los Sensores? Saben dónde quedó eso, ¿no? ¿A quién votó el blanco? Antes de entrar al reactor A mi enemigo natural ¿Y cuál es tu enemigo? Ah, el negro Jajaja ¿Y alguien mataste vos, Camilo? Yo equipeé porque no sé quién es Yo fui por el negro, yo equipeo Yo no voy a votar en nadie Equipeamos ¿Es el negro? No es el negro Si el negro no muere en la primera ronda, es el negro Jajaja Bueno, cuando Kevin dice que es el negro, es el negro A partir de ahora voy a confiar en Kevin Y ahora va a ser Kevin porque estoy confiando en Kevin Jajaja No va a parecer que estoy matando el socialista porque lo odio Si, el otro decidió Pero fue el primero que me confié y estaba ahí y dijo Yo solo voy a decir una cosa No me maten porque tengo a mis dos hijos viendo Jajaja Jajaja No prometo nada Si soy el impostor Que soy lo único que tiene Literalmente me muero yo, van directo a un orfanato Miren, miren al pequeño Timmy Mamaaa Soy drogadicto mamaa ¡Quien medalsilbasta?! Jajaja El Funanator que estoy yo, Camilo Siempre va a Funar Padre escrábamos al ataque Mier.. economizando ¡Mmm! V2 verde iguales Yo le voy a decir una cosa. Eh, espera. Que mierda de mountain go, no me dejan moverme. Señor vegáfono, por favor, hable. Yo directamente encontré a dos... Encontré el cadáver, directamente fui hacia arriba a ver, y me encontré al negro. A mí. Después vuelvo para teleportar el cadáver porque me fui a fijar si había alguien cerca para teleportar Y me encuentro a Rukia saliendo de la electricidad O sea... Llega justo el cadáver ¿Pero por qué votan ya? Hay dos que votaron ¿Están esquipeando o están votando a alguien? Yo voy a votar Yo tengo muy cuidado ¿Pero esquipearon o votaron? ¿Qué hicieron? El día que Rukia me dejó ganar, voy a votar al que vote Rukia ¿A quién votamos? ¿A quién votamos? ¡Pará! ¡Pará! ¡No me estoy enterrando de nada! ¿A quién votamos? Votá al grone, votá al grone, votá al grone ¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué? Votá al grone ¿Al grone? Tengo un presentimiento funador de que es el grone El funador no es, para mí es el verde Es Kevin Yo no soy porque me vieron como tres escandeándome A casa, al lobby ¿Cara? No deberían votar así nomás, capaz que ni él Sí, sí, mierda ¡Es el funado por Funanentor! ¡Mirá! ¡Al lobby! ¿Con qué es vos? Haceme caso, porque yo sabía que era él Y otra cosita El funator no es ¿Alguien abre la puerta que tenemos que hacer esto? ¡Yo no! ¡Pero no! ¡Vamos! 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 Perdón que no ¡Vamos! ¡Perfecto! Los padres luchones no son Pude ir a hacer más cosas la arija No, me lo sacaron de fuego Mira, Javi te quiero mucho Pero yo estoy sospechando tuyo ¿Quién es quién? Porque yo no conozco a los demás Es socialista A ver Por favor, hablemos con el nombre de las personas que están Hablen con el nombre que tiene el usuario Porque si no, no me entero de nada Dale, dale ¿Me puedo hablar? Dale Yo fui al director directamente a alegrarlo Y el padre Luchón, tipo los padres de Luchón Fuimos a alegrar al director para que no mueran nuestros hijos Yo soy el padre Luchón rojito Sí, después el padre Luchón rojito se fue Y apareció el rosado Yo me fui Salí Y saliendo de ese lugar ahí a hacer otra misión Encuentro el cuerpo de Funator muerto Yo estoy casi segura ¿Entonces estaba el rojo y el otro de arriba? Estamos los otros dos haciendo la parte de las misiones Es Rukia ¿Qué es eso? No Es Rukia No soy yo El que sé que no es Kevin Después, bueno, no es Rukia La naranjita, perdón El único que estaba seguro de que no era Era Funator Porque lo voy a hacer usando un hanner Primero yo no sé de dónde estaba el cuerpo Y yo estaba en estas caseterías La cosa es así Si vos no sos y yo no soy Si muere el que muera de ellos va a ser el otro O sea, si muere Rukia No, se va a usar el otro O sea, que era uno Ay, qué bestias No, no lo era Oh, mierda Adiós Ok, cosita Yo no, yo no soy El padre fue un adulto, el otro El padre fue un adulto El padre fue un adulto Ah, bestias Es esta la misión Fantasmadas son misiones Está intentando No sé quién ves el reato Ah, qué bonito día Perdón, es que tenía que mantener a mi familia Y si no, el oxígeno no aguanta Para tantas personas Confiaba de uno de los dos padres Mataste Y mirá que sospeché por un buenito Pero yo dije No, él está con Él está con Su hijo No, no Él está con Con Kevin No los va a matar Es que justamente No mata a Kevin por eso Porque dije Pa, Kevin Es un capo Sí Me acabaste de matar Me cago en Timmy Yo pensé que iba por Me cago en Timmy Augusto Me cago en Timmy Eso sí, Rafa Perdón por votarte Lo que pasa es que Si no te votaba Iba a ser muy evidente No, no, no Está bien, está bien Está bien Está bien No te voy a arreglar ¿Qué? Lo quea Lo defendé un poquito Y si no puedo defenderlo Más tarde vas a seguir jugando Porque yo quiero ir a jugar Bueno Con esta misión Ya laburé bastante Para mis hijos Así que ahora Voy a tener Un alienígena Es el azul Es el azul ¿Por qué yo? Me está jodiendo con las luces No, es porque Lo que pasa es que me cuesta Es esa misión No soy yo No, no, no Soy Augusto Soy Augusto Augusto no Augusto no es Me está jodiendo con las luces Espera un momento Espera un momento Déjeme defender Al menos ¿Sabes por qué Desconfío de vos? ¿De quién desconfías? ¿De mí? ¿O de Orrel? Sí ¿Sabes por qué? Porque el puto de Timmy Vio como me mataste Así que yo te voto No, es Vencó 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 Que te reparió Timmy No, no No, no O sea Boludo Esa es la luz Cuando hay más seguro Suele pasar Timmy baboso No Pero Pero yo dejé un ratito Y él dejó de apretar No, es que yo estaba tocando Lo que pasa es que no sé Cómo hacer esa misión Rafa Perdón Perdón Es que yo sí Voté de una puta Ah, bueno Lo que ya está No, sea así Eso es lo mismo Yo fui el niño que no lo votó Soy impostor, sale mal No Porque no era ¿Eh? ¡Eeeh! ¡No! Los voy a tomar ¿Sabes qué no voy a hacer? Ni una misión Sufra Augusto 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 Yo te queremos No, no No, no Me quedé claro Cuando uno está muerto Ya está Cuando uno está muerto Todo el mundo lo ama Pero claro En vida Pobre Timmy se quedó sin padre No, tranquilo También lo punamos ahí No, es que no No, es mi hijo está muerto También No Espera ¿Le dijo también que era punado? Sí, es que tengo en la cabeza El otro no El otro queda ahí Si el asesino no lo mata Eh, no queda el cuerpo El niño Pero cuando lo mata El niño también se va Cuando lo echan El niño también se va El alguien que tenía Se quedó triste Y está Y el niño que tenía en la cabeza Está muerto El shippeo Dice Ship Eeeh ¡No! No, amigo No 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 puede ser No puede ser ¿Qué pasó? Punator Mató Augusto En mi jeta En tu jeta Gracias Ah Punator No puede ser Ya sabe Me parece que fue al revés Me parece que fue al revés Rukia Tranquilo Rukia ¿Qué? ¿Cómo? Tranquilo ¿Qué? 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 Rukia, fuiste vos No me viendas No me viendas ¡Para! No, se me huyó la pantalla No puedo votar ni nada Bolido La cuchara Rukia fue Espera No Rukia, unise Créame, por favor Tranquilo que si Si no sos vos Es ella Y la vamos a votar a ella Mirá, ustedes van a ver Una Nator Fue fundado Es mi cara Es mi cara La partida de cubrirse Ya ves que voy a sacar al perro Ok Dale, dale No, pero en serio O sea Ni siquiera Estoy subiendo Un restaurante Al costo de Oxígeno Y lo voy a matar Que me hace una cosa Te fue Dejar por medio Dos huevos Qué pasó con tu nuevo huevo Rafa ah ah oh 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 Ah Leatives por vida No 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 Por lo No Por lo Por lo No No Por lo No Si No 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 Gracias por ver el video.